Ya estamos en el barrio de los niños malos Ya nos acompañan los niños malotes mis hijados Unos pinches marihuanos Niños malos Y niñas malas ya nos acompañan Ya están presentes, claro que sí para ellos La tiepi Las tres letras La malita pobre ya nos acompaña también No, la malita quinta avenida Todos mis suyajones Hoy queremos saludar rápidamente para todos mis hijados Dice, saludo para mis hijados Dice, para mi letra nos acompañan Dice Don la tiepi La gran familia mexicana Vamos a dar inicio de esta manera Damas y caballeros, bueno pues hoy queremos saludar Tenemos un chico de saludos para malitos Niños malos Claro que sí, la tiepi Dice la pinche coqueta Las tres letras Los niños malos ya nos acompañan hoy ¡Sí! ¡Liñanos! 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 ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a iniciar el caballo! ¡La cámara chambera! ¡Vamos a iniciar los pequeopalos! ¡Han llegado! ¡Llegaron para quedarse! ¡Vamos a dar el inicio, jóvenes! ¡Los invitamos a hablar esta noche! ¡Hoy es un aniversario de Pasión Latino! ¡Buenas noches, Bruno de Nueva York! ¡Estamos de regreso! ¡Vamos, vamos! ¡Todo mundo a la pista! ¡Vamos! ¡Vamos a la pista hoy! ¡Iniciamos! ¡Niño, manos! ¡Ayudar a mis llegados! ¡Dicen si llegamos para quedarse! ¡Alguien para asustarse! ¡Oye, no! ¡Tienen varios niños patinotes! ¡El famoso! ¡Que como... ¡Ellos de luna! ¡Ellos de luna! ¡Ellos de luna! ¡Saludos a todas las llevas de Jevas! ¡Para Silvia! ¡Esa de Sueña! ¡Para Juana! ¡Para Juana! ¡Esa de China! ¡Toda la dinero a lotas! ¡Va a llegar! 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 Los Junos de América Tórnese un Padre Nuestro Mejor traigan agua bendita porque llegó la banda más maldita Niños palos, fueron marihuanos Allígaron a meter terror para haber dejado el perro Allígaron se piche el perro, es el Terry Montana muñeco Trevi, niño de la tuna, es el niño camarón Y toda la famosa con la famosa guilleta A la malcita Ese niño de la tuna Ese pinche Minkins Agüero y qué pedo Allí con los mames de Mammix Toda la banda de Minkins Esa nana Toa la cometa Toda la tiempi La Bushway Y un mano tiempi A Miami Chamacos Puros marihuanos, puros briagos A Chicago Dicen para este Ricardo Morales Esa nana más que es María Nieto Teresita, Nati Morales, Ángel El Trapo, Nancy Fuego Las más albinadas de Niggiersi A Miami Chamacos Minimimis Cengados Esos niños palos Están dicho y comprobado En el dono mexicano La banda más maldita Niños malos Su propio Mario Allí la veinte Ese menúmero Altito Minkins Fuerro Ese Drevi Scooby Ese niño de la tuna Ya nos acompaña Paso Ese pinche Greya Soncita Signa Cristian Espinosa Hasta con la resueña Hoy Ay mamacita 100% niños malotes Y quítame ni el barrio Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Ay mamacita Otra más Otra más Para mi carvalito El pequeño De Jerry De Jerry De Jerry Busa Ya soy el número Saludo para Ese es mi pandita Es en Pupu Soldado 49 Que no descanse Eso lo dice la resueña Y todas las niñas malas ya nos acompañan Claro que sí, nos han hecho un saludo para ellas